Por favor, para que nos comente sus expectativas con respecto a la reanudación de este pleno 11 de la mañana para poder precisamente debatir este adelanto de elecciones. Yo espero con todo el corazón que los congresistas y las congresistas voten por un adelanto de elecciones para una elección complementaria donde los partidos pongan nuevos congresistas. No vayas a querer ser que mis colegas de este periodo, que tiene 8% de aprobación en el Congreso, quieran ser ellos los que complementen el periodo, lo que significaría una elección encubierta de los actuales congresistas. Si es así, yo no voy a votar por el adelanto de elecciones, porque nos están engañando. Quiere decir adelanto elecciones, pero no me voy. No me voy. Adelanto las elecciones, el partido me pone 1, 2 y 3 y vuelvo. Muy bien, ahora le consulto también con respecto a ese texto sustitutorio que ya ha sido confirmado por el congresista Alegría de Fuerza Popular, en donde él lo describe como una figura que se ha alcanzado el consenso de varias bancadas. Se formula allí el adelanto de elecciones, precisamente lo que usted comenta, complementarias, que se estaría pues asumiendo la presidencia de elección complementaria en abril del próximo año. ¿Esa es la propuesta en todo caso que se estaría debatiendo en breve? Claro, entonces estos congresistas de hoy día, ¿no?, postularían en las nuevas listas para la complementaria. Eso es lo que no puede pasar. Eso tiene que estar escrito. Los congresistas de este periodo no pueden postular en las complementarias. Eso tiene que estar escrito porque si no yo, por ejemplo, van a perder mi voto. ¿Le han alcanzado ese borrador de texto sustitutorio? No me han alcanzado. Está corriendo por todas partes. Lo que ha dicho también el congresista Alegría es que más o menos con esta figura, este borrador de texto sustitutorio, se está alcanzando más o menos un consenso de 78 a 80 parlamentarios, teniendo la mínima oposición de bancadas de izquierda. Y, claro... Estamos hablando de una mayoría. Porque se quieren quedar, señorita. ¿Cómo hago? Ya no sé qué hacer. Usted ha formulado su voto. Supongo públicamente que esa es una reelección encubierta. Estos mismos quieren postular en las complementarias. Tiene que haber un párrafo que diga, los congresistas del periodo 21-26, elegidos en julio del 21, no pueden postular en las complementarias. Porque si no, señorita, señor, que me estás escuchando, estos que dicen nos vamos, van a volver. Y se van a quedar hasta el 26. Es decir, nos están tonteando. Incluyendo ese punto, ¿usted en todo caso cambiaría su voto para votar a favor, mejor dicho, de esta nueva... Claro, porque un adelanto con todos nuevos. No un adelanto con la misma gente, ¿no? O sea, un poquito de por favor. Ahora, lo que menciona también el congresista Alegría, que es una figura que genera consenso entre varias bancadas, cerca de 80 parlamentarios. Sin embargo, hemos visto que incluso el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, no se muestra a favor. Pero hemos visto que ayer uno de los miembros de, mejor dicho, de su despacho de asesores de Perú Libre, se ha reunido, mantuvo un encuentro con tanto el congresista Nano Guerra, el también asesor del fujimorismo, Miki Torres, Miguel Torres, y otros dos asesores también del grupo fujimorista. ¿Se ha llegado a algún acuerdo en todo caso? ¿Qué temas se habrían abordado en ese momento? Yo quiero pedirle disculpas a la gente por la palabra que voy a decir. Pero ¿sabe qué es lo que está produciendo este consenso? La conchudez. La conchudez de los que quieren postular en el periodo complementario. Por eso es que tiene ese alto número de votos. Porque dicen, ya, yo voy, pero voy a volver a postular para el periodo complementario. Cuando tenemos 8% de desaprobación. Eso no puede. Un consenso basado en la conchudez no puede ser, porque la gente se va a molestar más. Les digo, se va a molestar más. Se va a enardecer también las movilidades. Se va a enardecer. Yo soy consciente de eso. Por eso es que yo pienso, adelanto elecciones, sí. Pero seamos claros, sin que nadie de este Congreso postule en la complementaria. Bien, congresista Susel Paredes, esta próxima nada más a sumarse también a esta sesión del pleno. Muchísimas gracias. Están siendo declaraciones Susel Paredes desde pasos perdidos en el Congreso de la República.